¡Viva! 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 Podría, como digo, aprovechar para reforzar un poco más la Secretaría Técnica. Yo creo que si es un hombre, bueno, de la talla de Michael Edwards, quizá se abra a expandir un poco más ese departamento, que en mi opinión es muy importante y que es necesario precisamente para ojear, bichear, ver al equipo un poco desde arriba, cómo planificarlo y todo este tipo de cosas, pero en cualquier caso, como digo, es algo que está por hacerse. Pero sonó mucho más fuerte hace un mes que ahora, pero en cualquier caso es una opción que sigue existiendo y sobre la que deberíamos tomar en breve una decisión, que yo creo que va a ser igual de importante. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero la cosa, bueno, podría ir bien.